Artesanos que trabajan el barro negro del municipio de San Bartolo, Coyotepec, mencionaron que sus ventas han bajado considerablemente y que esperan que en la semana mayor logren tener más afluencia de visitantes y con esto aumentar sus ingresos. A pesar que San Bartolo, Coyotepec es famoso por sus artesanías de barro negro y visitado por turistas locales, nacionales e internacionales, los artesanos aseguraron que hace falta promoción turística para dar a conocer a los verdaderos artistas que logran a través de sus manos obras únicas. Aquí nosotros vivimos de la artesanía, imagínense de que ya no venga el turismo porque ya lo estamos sintiendo que ya el turismo ya no viene, las ventas ya no son iguales después del 2006, todo ha bajado mucho y ha seguido cada día peor con marchas, con bloqueos y la verdad que estamos sobreviviendo aquí porque Dios es tan lindo y que nosotros no tenemos ya otra cosa que hacer pues más que la artesanía. Pocas ventas porque pues nomás dicen con su permiso voy a pasar a ver las artesanías, pero de ventas no, nada pues, ahorita estamos tristes porque pues ahorita de ventas nada, esperamos en la temporada de semana cierta a ver si algo se vende. En el mercado de artesanías se encuentran aproximadamente 30 artesanos que realizan exhibiciones de las piezas de Barro Negro. Con imágenes de Rafael Vargas para MVM Televisión informó Daniel Coronado.